Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo seminario perteneciente al proyecto de investigación del profesor Juan Pablo Mañamich, proyecto FOMDESIT, denominado la tentativa como Hecho Punible. En esta ocasión abordaremos, se discutirá, acerca del concepto de tentativa y su relación con el concepto de dolo, un problema especialmente, diría yo, difícil en el contexto de la dogmática jurídico-penal y, curiosamente, no tratado lo suficiente. Y entonces, para abordar dicha problemática, estamos probablemente en las mejores manos. Nos acompaña hoy día el profesor Ulst Kinjoza, profesor emérito de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Bonn, que nada más fue director durante muchos años del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, y que ya más presentación no voy a hacer porque lo conocemos, ha estado con nosotros varias veces. Y junto con él, el profesor Juan Pablo Mañamich, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Chile, quien además es director del Departamento de Ciencias Penales, aquí en la misma universidad, y además recientemente profesor de Introducción al Derecho. El seminario consiste básicamente, en primer lugar, en la exposición del profesor Kinjoza. Luego hará uso de la palabra el profesor Mañalich, y luego daremos paso a una ronda de preguntas. Perdón. Hay un café entre medio. Después de las dos ponencias habrá un break para que podamos descansar en tanto la cabeza y entonces refrescar las ideas para la ronda de preguntas que se abrirá posteriormente, preguntas que podrán ser formuladas en castellano y serán, espero yo, adecuadamente traducidas al profesor Kinjoza, quien a su vez respondiera en alemán, y respuestas que serán a su vez traducidas al castilla. Por lo tanto, sin más rodeo, doy de jugo con ustedes al profesor Urs Kinjoza. Gracias. 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 Es simbólico. Estimatísimos damas y caballeros, buenas tardes, buenas tardes, en chileno, a mi conferencia tentativa y consumación desde el punto de vista de la teoría de las normas. La problemática que pretendo abordar se puede presentar de la mano del siguiente ejemplo. En el marco de un proceso penal sostenido en contra del imputado Alberto, su vecino Emilio efectúa bajo juramento una declaración testimonial en su contra que resulta ser considerablemente y que conduce finalmente a su condena. Si esta declaración es falsa, entonces Emilio ha realizado el tipo objetivo del falso testimonio y ya ha actuado de manera antinormativa. Si Emilio además sabe que está declarando en falso, entonces el hecho le es imputable como doloso y Emilio ha cometido falso testimonio consumado. Por el contrario, si Emilio declara algo verdadero, entonces desde el punto de vista objetivo no ha realizado nada antinormativo, contrario al derecho. Sin embargo, si Emilio asume que su declaración es falsa, entonces ha intentado cometer falso testimonio según el parágrafo 22 del Código Penal Alemán, dado que, según su representación del hecho, se ha dispuesto inmediatamente a la realización del tipo de falso testimonio. En ambas variantes se advierte que tanto el delito tentado como el consumado coinciden en relación con la valoración subjetiva de las circunstancias de hecho. No obstante, desde el punto de vista objetivo, la descripción de uno de los comportamientos es la negación de la descripción del otro. Una afirmación falsa no es una afirmación verdadera. Esto también tiene como consecuencia que las valoraciones jurídicas de ambas formas de comportamiento son contradictorias. En la consumación, el comportamiento objetivo es contrario al derecho, antinormativo. Mientras que en la tentativa resulta conforme a derecho, en nuestro ejemplo, inclusive se encuentra jurídicamente requerido como testigo, Emilio debe decir la verdad ante el tribunal. Ahora bien, la valoración contradictoria del comportamiento objetivo del autor en el caso de tentativa y en el caso de consumación constituye un rasgo distintivo de cada tentativa. En esta fase, el comportamiento del autor no se puede subsumir, todavía, bajo un tipo penal determinado. De este modo, tampoco satisface los elementos de la antinormatividad formulados en el tipo. Desde el punto de vista conceptual, la descripción del comportamiento interpretado como tentativa es necesariamente distinto de la descripción del comportamiento interpretado como consumación. De ello se sigue que, a diferencia del carácter concreto y determinado de la descripción típica de la conducta consumada, la descripción de la conducta tentada es indefinida. Ello no quita que también la tentativa debe considerarse contraria al derecho, mucho más cuando resulta punible. El conflicto normativo es evidente. ¿Cómo puede una conducta, como la de nuestro ejemplo inicial, ser considerada objetivamente conforma a derecho y como no realización del tipo y, al mismo tiempo, ser considerada como una infracción de la prohibición de falso testimonio? Con las siguientes reflexiones, intento ofrecer una vía de solución desde el punto de vista de la teoría de las normas para aquella contradicción valorativa. En primer lugar, abordaré la relación entre norma y acción. Seguidamente, se responderá a la pregunta bajo qué presupuestos se puede considerar una conducta como una infracción del deber que niega la obligatoriedad de la norma. Desde de acuerdo a esos presupuestos, se podrá determinar, en un primer paso, el carácter de infracción del deber de la tentativa acabada. En un segundo paso, luego, quedará por aclarar cómo cabe comprender la tentativa inacabada desde la teoría de las normas. El derecho confronta el mundo tal como es, con un orden normativo que indica cómo debe ser ese mundo conforme a los valores del derecho. Las preguntas jurídicamente relevantes que se refieren a los cambios en el mundo son formuladas en general de modo contrafáctico. Un suceso ha caecido si corresponde con el ordenamiento jurídico o había podido y debido acontecer de otro modo. Para responderlas hay que utilizar el método de la alternativa. Se observa un hecho en su dimensión espacio-temporal y se verifica si, en lugar de un suceso contrario al derecho, habría podido acaecer otro conforme a derecho y viceversa. En este contexto, para que pueda servir como fundamento de valoraciones jurídicas, basta una determinación puramente formal del concepto de acción, el cual, desde una perspectiva analítica, se construye a partir del concepto de comportamiento o conducta. Una persona se comporta ininterrumpidamente durante toda su vida y cada porción temporal de este proceso marca un determinado comportamiento. Con relación a un sujeto, el conjunto de alternativas de comportamiento, en un momento determinado, se denomina margen de comportamiento. Por ejemplo, en el momento T, la persona puede, entre otras alternativas, tocar la trompeta o cortar leña. Cuando una persona, en lugar de su efectivo comportamiento, se encuentra en condiciones de ejecutar al menos una conducta alternativa, entonces, el comportamiento efectivamente ejecutado se denomina acción. Una acción es un comportamiento que se basa en una decisión contra, al menos, una alternativa de conducta. De ahí que toda acción es un comportamiento, pero no todo comportamiento es una acción. Quien duerme profundamente, se comporta de una determinada manera, pero durante ese lapso no actúa, puesto que durante el sueño no puede decidirse por comportamiento alternativo alguno. Con la ayuda de este concepto de acción, es posible definir los conceptos de hacer y de omitir. Quien, encontrándose al menos entre dos alternativas, se decide por un comportamiento y lo lleva a cabo, omite el comportamiento alternativo. Si en una determinada situación, tocar la trompeta y cortar leña pertenecen al mismo margen de comportamiento, entonces, si una persona corta leña, entonces, omite tocar la trompeta y viceversa. Una omisión no es un comportamiento real, determinado, caracterizado por la no adopción de una posible alternativa de comportamiento. En caso de cortar leña, la omisión de tocar la trompeta puede darse perfectamente de manera activa. De ello se sigue, la omisión de una acción solo es una omisión con relación a esa precisa acción, pero como tal es una acción. Ahora bien, una persona no se decide a favor de una acción y en contra de su omisión, sin razón alguna. Con la adopción de una alternativa posible, la persona persigue un determinado fin, con ayuda del cual se puede interpretar su comportamiento como una acción determinada. El fin, querido, la intención, le confiere al comportamiento su sentido como acción. Aun cuando una persona no tenga la intención de realizar algo distinto que comportarse de una determinada manera, a través de dicha finalidad o intención, su comportamiento se convierte en una acción. Las intenciones siempre trascienden al comportamiento. Con independencia de si se comporta activa o pasivamente, el agente entiende su comportamiento como un medio para alcanzar su fin. Si el fin implica una modificación en el mundo, entonces el comportamiento será descripto como acción en referencia a esta modificación, la cual se puede denominar resultado de esa acción. Por ejemplo, Pedro quiere iluminar una habitación oscura. Para ello, presiona el interruptor y produce el encendido de una lámpara. Aquí, el encendido de la lámpara es la modificación que debe tener lugar para que la acción de Pedro, iluminar la habitación, pueda ser entendida como realizada. Ahora bien, las modificaciones como resultado de una acción están conectadas causalmente con otras modificaciones. Estas modificaciones, a su vez, entran en consideración como resultado de otras acciones. Si un agente hace A y con ello causa E, con lo cual a su vez se causa I, se le puede atribuir la producción de A, I o I como consecuencias de su acción. Correspondientemente, las oraciones, Pedro presiona el interruptor, Pedro enciende la luz y Pedro despierta a Claudia, pueden referirse al mismo curso causal. Cada modificación en una cadena causal puede ser la razón para que el sujeto se haya decidido en favor de un comportamiento y en contra de sus alternativas, en cuyo caso, cada acontecimiento se considerará como objeto intencional de la gente. Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, puede afirmarse Pedro ha movido su brazo con el fin de presionar el interruptor, Pedro ha movido su brazo con el fin de encender la lámpara, Pedro ha movido su brazo con el fin de despertar a Claudia, etc. Cada una de las descripciones de acción seleccionadas designa una razón por la cual Pedro se ha comportado de una determinada forma. Sin embargo, un suceso solo puede entenderse como objeto intencional cuando el mismo es realmente la razón del comportamiento del autor. No solo sería lingüísticamente impreciso, sino además falso, adscribir a Pedro la intención de despertar a Claudia cuando este suceso no fue la razón para haber encendido la luz. El concepto de acción anteriormente explicado se basa en el concepto de alternativa y, con ello, en el modelo del margen de comportamiento el cual es naturaleza fáctica. Se relaciona con las reales posibilidades de una persona de decidirse entre alternativas de comportamiento las cuales pueden ser o no compatibles con las valoraciones jurídicas. Ahora bien, en tanto se conciba al ordenamiento jurídico como un orden a ser realizado en la medida de lo posible, entonces las valoraciones de comportamiento se convierten en normas de comportamiento. Estas normas se pueden definir mediante los conceptos de margen de comportamiento y del resultado de la valoración jurídica. Veamos el siguiente esquema. Si un comportamiento es valorado como conforme a derecho y todos y cada uno de los comportamientos alternativos pertenecientes al margen de comportamiento son valorados como contrarios a derecho, entonces aquel comportamiento está jurídicamente ordenado. Si un comportamiento es valorado como contrario a derecho y al menos un comportamiento alternativo es valorado como conforme a derecho, entonces el primer comportamiento está jurídicamente prohibido. Si un comportamiento es valorado como conforme a derecho y a su respecto existe al menos un comportamiento alternativo, entonces el primero está jurídicamente permitido. Mientras la conformidad y la contrariedad al derecho constituyen resultados de la valoración de formas de comportamientos que no presuponen la posibilidad de un comportamiento alternativo, los conceptos de prohibición, mandato y permiso siempre se encuentran referidos a una alternativa de comportamiento. En ese sentido, las prohibiciones, los mandatos y los permisos tienen necesariamente por objeto una acción y pueden ser cumplidos u observados únicamente por medio de acciones. Dado que los tipos de la parte especial sancionan con pena, formas de comportamiento con sus consecuencias valoran el suceso por ellos descrito como generalmente contrario al derecho. Al mismo tiempo, los tipos penales describen la acción prohibida que el autor debe omitir mediante la adopción de una alternativa conforme a derecho. En tal medida, un autor se comporta antinormativamente cuando no adopta ninguna de las alternativas conforme a derecho pertenecientes a su margen de comportamiento para evitar la realización anticorídica del tipo delictivo. Si, de acuerdo a la concepción tradicional, se concibe al hecho punible como la lesión opuesta en peligro evitable de un bien jurídico, entonces el injusto se agota en el resultado de lesión opuesta en peligro, mientras que la responsabilidad penal se fundamenta a través de su evitabilidad individual. Por el contrario, con la interpretación del hecho punible como contradicción de la norma, se ubica al suceso penalmente relevante bajo una nueva perspectiva. El menoscabo de un bien jurídico se castiga como un menosprecio al contenido de una regulación normativa que debe ser considerada como pauta vinculante para la coordinación de los intereses sociales. Se pone en tela de juicio al carácter vinculante de una norma como deber mediante un comportamiento que la contratice. Como la norma puesta en tela de juicio mediante un hecho punible debe seguir siendo una pauta vinculante de coordinación social, aquella negación de su pretensión de validez debe ser negada mediante la imposición de una sanción que reestablezca contrafácticamente su validez. Ahora bien, solo se puede verificar recién exposte la correspondencia de un comportamiento junto con sus consecuencias con la descripción contenida en una norma. Desde luego, en ese momento, la norma ya no puede ser seguida y solo puede ser objeto del reproche jurídico penal dirigido al autor por no haber adoptado ex ante aquella alternativa de comportamiento con forma de derecho que para él resultaba posible adoptar. En este reproche no se trata de responsabilizar por un acontecimiento incontrolable, sino hacerlo por un quebrantamiento de la norma evitable ex ante, es decir, de una exclusión deliberada del azar. La diferenciación entre los puntos de vista ex ante y ex post es analítica. En particular, ella no puede ser eludida por la vía de transformar prohibiciones de causación en prohibiciones de puesta en peligro. Cualquier comportamiento puede ser reputado como antinormativo recién después de haber sido ejecutado. Toda decisión sobre la elección de una alternativa dentro del margen de comportamiento se funda sobre un pronóstico aun cuando éste pueda resultar en el caso concreto completamente irreflexivo e intuitivo. En tal medida, una norma puede desplegar para sus destinatarios sólo efectos sobre su motivación. Ella debe introducirse como preferencia en las razones para la decisión entre distintas alternativas pertenecientes al margen del comportamiento. Para poder seguir una norma, el destinatario debe ser capaz de transformar activamente lo debido en querido. La capacidad de seguir una norma puede ser designada como el deber de comportarse conforme a la norma. En este sentido y sobre la base de la perspectiva ex ante, las normas son razones vinculantes para la acción. La concreción de un deber en una determinada situación se puede explicar con ayuda de un silogismo práctico. Esta inferencia contiene en la premisa superior el objetivo de la acción debido como objeto intencional, es decir, lo que ha de ser debido en términos de lo que ha de ser querido. La premisa inferior formula los conocimientos pertinentes de la persona para alcanzar su objetivo a través de una acción. Por último, en la conclusión se designa la acción a cuya ejecución la persona se encuentra obligada. para la determinación del deber de comportamiento que se sigue de una prohibición jurídico penal, la inferencia práctica tiene entonces el siguiente contenido. Premisa superior está prohibido realizar el tipo X. Premisa inferior la persona P asume que puede realizar X si hace Y. Conclusión P está entonces obligada a omitir Y. Ahora bien, si una persona hace Y pese a que de acuerdo con la premisa inferior y aparte de la base de que X puede ocurrir si ella hace Y, entonces dicha persona no quiere evitar X. En otras palabras, ella no reconoce lo requerido por la norma como una razón vinculante para su actuar y quebranta de esta manera su deber derivado de la norma. El conocimiento mencionado en la premisa inferior autoriza a ver el comportamiento de una persona que hace Y como lesión de un deber. La pregunta acerca de cómo se pueden formular precisamente los presupuestos epistémicos de la premisa inferior puede quedar abierta, pues resulta evidente que los conocimientos mencionados en la premisa inferior coinciden con el ámbito cognitivo del dolor el cual sin embargo no puede ser analizado aquí. Es claro eso sí que el dolor debe aparcar la densidad del conocimiento que le confiera a una persona fiel a derecho un motivo suficiente para omitir una acción que potencialmente realice el tipo. En tal medida el lado cognitivo del dolor se puede caracterizar como la probabilidad relevante para la decisión desde el punto de vista del autor de realización del tipo por medio del propio comportamiento. Para la imputación de una lesión de deber el querer efectivo del autor no juega rol alguno sea lo que sea lo que éste haya querido lograr con su comportamiento ello no fue la debida evitación de la realización del tipo. La tentativa acabará. Tratándose de la prohibición de una acción la conclusión del silogismo práctico designa la acción que el autor debería omitir para poder excluir la posibilidad concreta de realización del tipo. Parece entonces razonable considerar precisamente este comportamiento como objeto de una tentativa acabada pues según la definición tradicional una tentativa está acabada cuando el autor conforme su propia valoración de la situación ha hecho todo lo necesario para la realización del tipo. Entendida como expresión de una falta de reconocimiento de la norma la tentativa acabada en cuanto a su valoración como infracción de deber en nada se diferencia de un hecho doloso consumado sin embargo con la relación a la tentativa inacabada no existe identidad estructural a diferencia de lo que sucede con la primera en la tentativa inacabada el autor justamente no debe todavía omitir su acción para poder evitar la realización del tipo él puede evitar la realización del tipo simplemente omitiendo aquel comportamiento que ha de ser definido como tentativa acabada un ejemplo Fernando quiere matar a Luis Fernando se provee de una arma se esconde y en el momento en que Luis se aproxima le apunta y dispara si se interpreta la acción de apuntar como fase de una tentativa inacabada falta apretar el gatillo entonces Fernando no debe omitir la acción de apuntar como tal para evitar la causación de la muerte de Luis para ello él solo debe omitir disparar también subjetivamente la acción de apuntar descansa en una decisión independiente de la decisión de disparar de modo que únicamente esta última decisión puede fundamentar la responsabilidad por el suceso futuro por supuesto la acción de apuntar se encuentra intencionalmente relacionada con los acontecimientos que le suceden relación que sin embargo este naturaliza indirecta la acción de apuntar no sirve a la producción inmediata de las modificaciones causales sino que esta recién ha de posibilitar el disparo que condiciona causalmente tales modificaciones en el ejemplo Fernando apunta a Luis para poder matarlo mediante el disparo de un arma en otras palabras la acción de apuntar pertenece desde la perspectiva de Fernando a las condiciones necesarias que crean la oportunidad para ejecutar la verdadera acción a saber el disparo con miras a la relación intencional de la acción la acción de apuntar se puede caracterizar entonces como una acción auxiliar que ha de posibilitar la acción principal las acciones auxiliares tienen como fin habilitar la ejecución de acciones principales en tanto acciones auxiliares las formas de comportamiento propias de la fase de la tentativa inacabada muestran claros paralelos con la complicidad con un comportamiento que se reputa como tentativa inacabada el autor se ayuda a sí mismo él es en cierta medida su propio cómplice en el ejemplo con la acción de apuntar Fernando se coloca en posición de poder disparar con suficiente precisión y así impactar letalmente a Luis esta interpretación de la tentativa inacabada muestra asimismo por qué su conceptualización jurídico-penal precisa puede presentar importantes dificultades pues en su calidad de acción auxiliar el comportamiento interpretado como tentativa inacabada no se puede delimitar frente a otras acciones de preparación que resultan finalmente irrelevantes se requiere por ende una vinculación específica de la acción auxiliar con la acción principal la cual es causalmente independiente de la primera la ley penal exige para el comienzo de la tentativa un comportamiento que de acuerdo con la representación del autor se pueda interpretar como una disposición inmediata a la acción principal más allá de las discusiones dogmáticas referidas a la explicación precisa del concepto de disposición inmediata resulta claro que la sola colocación de una condición necesaria para la ejecución de la acción principal como es en el ejemplo la obtención del arma no fundamenta tentativa alguna el requisito de inmediatez exige más bien la concreta configuración de la oportunidad para la ejecución de la acción principal a modo de ejemplo si el autor quiere matar a su víctima con un arma debe realizar un disparo dirigido en su contra si quiere prender fuego a un edificio con ayuda de gasolina debe rociar el lugar con la gasolina si quiere sustraer algo de un apartamento debe ingresar al mismo la tentativa inacabada también tiene como objeto un comportamiento que de acuerdo con la representación del autor posibilita en cierta manera en situ la acción que realiza el tipo y que fundamenta su específica peligrosidad o formulado de manera de otra manera mientras la tentativa acabada se refiere a la decisión sobre el sí del hecho la tentativa inacabada concierne la previa configuración concreta del cómo puesto que de esta forma acción principal y acción auxiliar configuran el sí y el cómo de la concreta realización del hecho respectivamente entonces parece justificado conectar normativamente a ambas con una lesión de deber punible si a una tentativa acabada no precede decisión especial alguna sobre la configuración del cómo de la ejecución del hecho entonces tampoco se puede construir una tentativa inacabada en tales concelaciones el comienzo y la terminación de la tentativa coincide ejemplos de esto son los delitos de manera actividad como el falso testimonio en el caso inicial y los delitos de omisión impropia la tentativa de una omisión se inicia y se acaba simultáneamente con la decisión de no adoptar la alternativa de comportamiento requerida las reflexiones anteriores pueden ser resumidas brevemente de la siguiente forma primero la tentativa es según su definición un comportamiento que no conduce o que aún no conduce a la realización de un tipo delictivo en tal medida el comportamiento a ser interpretado como tentativa no es o todavía no es en el sentido del correspondiente tipo contrario a derecho es incluso concebible que una tentativa punible tenga como objeto una acción cuya ejecución esté desde el punto de vista del derecho objetivamente ordenada segundo la presunta paradoja de que un comportamiento conforme derecho pueda satisfacer los presupuestos de una tentativa punible se disuelve si se distingue con exactitud entre la norma y los presupuestos de seguimiento de la misma las normas de comportamiento del derecho penal designan como provisiones a aquellas condiciones objetivas bajo las cuales un comportamiento contrario al derecho ha de omitirse en pavor de uno conforme al derecho los criterios del seguimiento de la norma se orientan en cambio según el fin de la pena el cual deba asegurar la validez fáctica de la norma la norma vale fácticamente si es activamente convertida por los destinatorios en un motivo vinculante para la acción en consecuencia se hace objeto de sanción quien no se comporta de la manera en que debería comportarse si quise evitar la realización antijurídica del tipo delictivo tercero el comparamiento que el autor de acuerdo con su valoración de las circunstancias objetivas relevantes debería omitir para evitar la realización del tipo puede ser visto como tentativo acabada dado que el autor puede evaluar incorrectamente las circunstancias objetivas en su propio perjuicio una discrepancia entre la valoración jurídica del acontecimiento objetivo y la valoración del acontecimiento pronosticado por el autor es sin más posible cuarto el objeto de la tentativa acabada es la decisión a favor de la acción que el autor debiese querer evitar como persona leal al derecho sin embargo la tentativa abarca también aquellas formas de comportamiento a través de las cuales el autor configura la forma de ejecución de la acción a ser evitada en tanto manifestación de la voluntad de no reconocer la norma como motivo vinculante para la acción la tentativa punible comienza con el comportamiento que configura inmediatamente la ejecución del hecho muchas gracias por su atención muchas gracias damos la palabra al profesor Juan Pablo Mayamich quiero comenzar agradeciendo la concurrencia de ustedes a este seminario de difusión del proyecto en actual ejecución que ha hecho posible entre otras cosas que el profesor Kim Heuser nos distinga nuevamente con su visita no funciona no de un modo además que contribuye decisivamente al trabajo mismo en la investigación dedicada a la dogmática de la tentativa quiero agradecer también al colega Javier Contese que muy generosamente se ofreció para hacer de moderador y de traductor después en la fase de discusión y quiero agradecer muy especialmente a Alejandra Olave que ha hecho un trabajo titánico característico de ella en posibilitar la gestión de este evento quisiera si se me permite presentar esta ponencia en la forma de un homenaje a Joaquín Rushka quien falleciera el pasado 10 de diciembre y que como también el profesor Kim Heuser fuera un auténtico pionero en la reorientación analítica de la elaboración dogmática del derecho penal me es difícil imaginar como mínimamente viables mis propios esfuerzos en esa dirección si suprimo por un segundo en mente el impacto que la obra de Rushka tuvo y sigue teniendo en mí en su fundamental Straffreich nach logisch analytischer metode observaba Rushka que en cuanto a estructuras de imputación la tentativa y la imprudencia muestran un paralelismo no siempre advertido lo que ambas estructuras tienen en común se vuelve reconocible a partir de la constatación de su respectiva divergencia frente al paradigma del delito doloso consumado la constitución de un delito doloso consumado depende de que la efectiva realización no justificada del respectivo tipo de delito resulta imputable a título de dolo frente a ese paradigma tanto la tentativa del delito respectivo como el correspondiente delito imprudente exhibirían según Rushka un determinado déficit determinado por una discrepancia entre las circunstancias efectivamente existentes y las circunstancias que el agente se representa como dadas esto determina que tanto la tentativa como la imprudencia puedan ser entendidas como estructuras de imputación que al descansar en la existencia de tal discrepancia se distinguen por consistir en formas de error en lo que sigue quisiera defender la caracterización de la tentativa como una estructura de imputación construida sobre la noción de error para así defender la tesis de que la clave para la elaboración de la dogmática de la tentativa se encuentra en la dogmática del dolo según el punto de vista más extendido en el debate doctrinal tradicional la pregunta por la idoneidad o falta de idoneidad de una tentativa tendría que ser asociada a la adopción de una perspectiva exposta desde esta última perspectiva sin embargo la distinción resulta ser impracticable en razón de que expost toda tentativa resulta ser inidonia el mundo tendría que haber sido diferente para que en definitiva el hecho se consumara pero aquella la perspectiva expost no es la única perspectiva desde la cual en principio cabría intentar hacer practicable esa distinción entre tentativas idóneas e inidóneas en efecto un sector relevante de la doctrina especializada defiende la adopción de una perspectiva ex ante para articular la distinción entre tentativas idóneas y tentativas inidóneas en estos términos la idoneidad de una tentativa se identificaría con su peligrosidad ex ante en tanto que su inidoneidad con su falta de peligrosidad ex ante el marco conceptual así configurado creo es difícil de disociar en los hechos de la regulación de la tentativa plasmada en el código penal alemán y en particular de la regla establecida en el apartado tercero de su parágrafo 23 que explícitamente prevé la punibilidad de la así llamada tentativa crasamente insensata esta se definía por la circunstancia de que el agente haya desconocido por grasa insensatez aus groben unverstand de su parte que en razón de la especie del objeto sobre el cual o del medio a través del cual el hecho habría de haberse perpetrado este no podía en absoluto alcanzar la consumación en tal caso el tribunal queda habilitado o bien para prescindir íntegramente de la pena correspondiente o bien para reducirla a discreción según lo dispuesto en el apartado segundo del parágrafo 49 llevándola a su límite inferior o bien tratándose una pena privativa de libertad sustituyéndola por una pena de multa la interpretación más generalizada del apartado tercero del parágrafo 23 asume como practicable sin más la disociación del juicio objetivo susceptible de ser formulado ex ante acerca de la comillas absoluta falta de idoneidad del comportamiento de la gente por un lado y del juicio subjetivo del propio agente acerca de la aptitud para la consumación que ex ante exhibiría su comportamiento por otro lado por esa vía creo es asumida aun cuando no siempre de manera consciente una concepción tendencialmente solipsista de la de la adscripción del dolo resultante en que en definitiva sea el propio agente quien resulta competente para determinar si puede o no adscribirsele el dolo correspondiente refutar esa concepción tendencialmente solipsista para reivindicar como contrapartida la irreductible objetividad de la adscripción del dolo creo yo es esencial porque esa reivindicación de la objetividad del dolo constituye el punto de partida para sustentar la tesis de que en los casos en que se habla de una comillas tentativa irreal o bien de una tentativa supersticiosa en efecto no son casos en los cuales sea imputable tentativa alguna precisamente a consecuencia de que esos son casos en los cuales no es posible adscribir el dolo del delito respectivo al agente eso es lo que quisiera sostener la preocupación por evitar el solipsismo la idea de que el autor tiene la última palabra porque su mente es la única acerca de si su hecho es doloso en la fundamentación del dolo aparece claramente documentada en la propuesta de Strubense para articular lo que él llama el principio de demarcación entre la tentativa y el delito putativo delito puramente imaginario que exigiría según Strubense evaluar el estado de cosas que se representa el potencial autor bajo los conceptos que integran el tipo y no al revés ampliar estos conceptos que integran el tipo según las asunciones del propio agente la pertinencia de esta prevención resulta evidente creo una vez que se repara en que la fundamentación de una imputación a título de dolo no es sino el resultado de una adscripción del dolo del delito respectivo lo cual tiene lugar a través de la aplicación de una regla de imputación que en tal medida fija el alcance del concepto de dolo esa objetividad de la fundamentación del dolo se traduce en que el concepto mismo de dolo no se encuentre a disposición del agente a quien puede o no imputarse algo a título de dolo el dolo puede ser entendido como un título de imputación fundamentado a través de la adscripción de una determinada creencia predictiva cuyo objeto de referencia está constituido por circunstancias que de ser existentes determinarían que el comportamiento que se imputa a la gente exhiba el conjunto de propiedades que lo convertirían en una instancia de realización no justificada del tipo en cuestión en el vocabulario de la filosofía de la mente una creencia es una variante de comillas actitud proposicional esto quiere decir que el hecho de que Javier crea que P consiste ese hecho en que Javier tenga una determinada actitud acerca del estado de cosas identificado como P el cual a su vez se corresponde con comillas el contenido proposicional de esa actitud en cuanto a creencia así por ejemplo que Javier crea que el mismo está ahora sentado entre Urs y Juan Pablo quiere decir que Javier tiene una actitud acerca del estado de cosas consistente en que él ahora esté sentado entre Urs y Juan Pablo y lo distintivo de esa actitud consiste en que Javier tiene por existente ese mismo estado de cosas lo cual equivale a decir que Javier tiene por verdadera la proposición que especifica ese mismo estado de cosas en cuanto a actitud proposicional entonces una creencia necesariamente exhibe eso que el filósofo Searle llama una dirección de ajuste que va desde la mente al mundo la mente tiene que adaptarse al mundo para que la creencia sea verdadera y no al revés esto quiere decir más técnicamente que el contenido proposicional de una creencia fija condiciones de satisfacción que se corresponden con un determinado estado de cosas que debe darse en el mundo para que esa creencia resulte ser verdadera en tal medida que una determinada creencia resulte ser verdadera o falsa depende exclusivamente de si el estado de cosas que se corresponde con su contenido proposicional en el ejemplo que Javier esté ahora sentado entre Urs y Juan Pablo resulte ser efectivo o no adaptando la precedente observación destruense a esta última precisión uno podría afirmar entonces que el estado de cosas que constituye el objeto de referencia de la creencia predictiva cuya adscripción es fundante de dolo queda irrestrictamente determinado por el contenido semántico de los elementos conceptuales del respectivo tipo de delito y que el concepto de dolo no se encuentre a disposición de la gente a quien pudiera adscribirse esa creencia predictiva significa por de pronto que es enteramente irrelevante que la gente llegue a enjuiciar su propio comportamiento como doloso antes bien una imputación a título de dolo queda condicionada por la exigencia de que el potencial autor se haya representado en el sentido de que haya tenido por verdaderas efectivas circunstancias constitutivas de un correspondiente síndrome de riesgo esto es un indicador de la chance peyorativamente valorada de que el comportamiento en cuestión llegue a exhibir las propiedades específicamente fundantes de su eventual antinormatividad y que tal representación de las circunstancias constitutivas de ese síndrome de riesgo fundamenta una imputación a título de dolo no depende de comillas datos internos a la gente antes bien el contenido proposicional de la creencia predictiva fundante de dolo queda determinado por el significado que la respectiva regla de imputación atribuye a la creencia de cuya adscripción se trata en ese sentido el agente no tiene la última palabra acerca de su comportamiento ley imputable a título de dolo una constelación de casos con relevancia para ilustrar creo el impacto de la concepción objetivista de la fundamentación del dolo que he reseñado hasta acá es aquel que se asocia a la etiqueta de la así llamada causalidad putativa una muestra especialmente elocuente del problema la encontramos en la célebre sentencia del tribunal imperial alemán del Reich de 14 de marzo hoy es 14 de marzo pero de 1901 que condenara como autora de una tentativa de aborto a una joven mujer que creyéndose embarazada tras besar y haber sido besada por un hombre había consumido una ingente cantidad de cubos de azúcar en la expectativa de que así produciría la muerte de la pretendida criatura la validación de esta conclusión por parte del Reich Gericht enteramente favorecida por su adhesión la adhesión del propio tribunal por el influjo de uno de sus miembros von Buri a una concepción subjetivista del fundamento de punibilidad de la tentativa creo contribuye en parte a explicar la posterior decisión legislativa plasmada en el ya mencionado apartado tercero del parágrafo 23 del código penal alemán actual porque la ingesta de azúcar por parte de una mujer acompañada de la creencia verdadera de que lo ingerido por ella es azúcar y de la creencia falsa de que ella estaría embarazada a consecuencia de haber sido besada por un hombre pudo ser judicialmente tenía por constitutiva una tentativa de aborto parece comprensible que legislativamente se haya procurado establecer una base de exoneración o en todo caso de morigeración punitiva para casos equivalentes al mismo tiempo creo ello vuelve explicable la dificultad que la doctrina alemana tiende a enfrentar a la hora de intentar demarcar la así llamada tentativa crasamente insensata a irregulada de las así llamadas tentativas real y tentativas supersticiosas por otro que son generalizadamente tenidas por no punibles la incertidumbre de esa demarcación solo se ve agudizada una vez que se advierte que el caso sobre el cual recayó aquel pronunciamiento condenatorio del Reichsgericht es paradigmático de la constelación de la tentativa irreal en circunstancias de que el propio Reichsgericht tomó partido tempranamente también por la falta de punibilidad de la tentativa supersticiosa como intentaré sugerir a lo menos la solución del problema creo pasa por reconocer la estricta identidad estructural que se da entre esas dos constelaciones la de la tentativa irreal y la de la tentativa supersticiosa que descansa esa identidad estructural en la falta de satisfacción en todos esos casos de los presupuestos de una adscripción del dolor respectivo de ahí que no sea posible renunciar a las comillas cuando se hace uso parasitario de ambas denominaciones tentativa irreal tentativa supersticiosa puesto que ninguna de ellas designa casos en los cuales se configure una tentativa y ello debería quizás pero esto no es problema para mí ahora digamos favorecer una propuesta de interpretación restrictiva de las condiciones de aplicación de la regla del apartado tercero del parágrafo 23 del código penal alemán que asegure que los casos en los cuales pueda constatarse la existencia de una tentativa gradosamente insensata son casos en los cuales cabe hablar de una tentativa lo cual mínimamente significa casos en los cuales pueda adscribirse el dolo respectivo aquello que estruense denominara causalidad putativa consiste ahora bien en una conexión causal imaginaria entre un comportamiento y el pretendido acaecimiento de un evento el resultado supuesto que descansa en una postulación explícita o implícita por parte del potencial autor de una o más leyes causales igualmente imaginarias lo cual quiere decir más precisamente presuntas leyes causales cuya postulación no encuentra apoyo en el conocimiento científicamente afianzado se trata en tal medida de una creencia susceptible de ser caracterizada como un error nomológico en un error semejante se encontraba indudablemente la joven mujer cuya condena como autora de tentativa de aborto fuese validada por el reisgerist en el caso al que ya me referí y por partida doble pues tanto su creencia de encontrarse embarazada a consecuencia de haberse besado con un varón por un lado como su creencia de poder producir la muerte del feto pretendidamente anidado en su vientre mediante la ingesta de azúcar por otro descansan en la suposición de que el cemento del universo para usar la expresión acuñada por el filósofo Mackey integraría entre otras correlaciones de tipos de eventos consistentes en besos y fecundaciones por una parte y en ingestas de azúcar y muertes de feto por otra y como Strúense acertadamente lo sugeriese la inviabilidad de identificar ese error con una tentativa de delito se funda en la inexistencia de dolo en tal caso lo cual a su vez descansa en la manera en que el correspondiente tipo de delito aquí el tipo de aborto fija el contenido representacional del dolo de cuya posible adscripción se trata a este respecto Strúense traía a colación la polémica tesis de Armin Kaufman en cuanto a que el elemento del tipo correspondiente susceptible de ser designado como causación resultaría llenado por un determinado cúmulo de leyes causales las cuales en tal medida integrarían las condiciones de aplicación de la norma jurídica que contiene tal elemento o sea dicho gruesamente la causalidad o las leyes causales serían un elemento del tipo respectivo sin embargo es posible y creo yo preferible reconstruir la estructura típica de los delitos de resultado sin hacer de la causalidad ni de la legalidad causal estricto sensu un elemento del tipo respectivo estas últimas categorías la de causa leyes causales etcétera son ciertamente imprescindibles para hacer operativo el análisis causal pero ellas no se corresponden con elemento alguno del tipo respectivo ellas sirven más bien para clarificar las condiciones de cuya satisfacción depende la consumación del delito en cuestión el análisis causal opera como una herramienta que hace posible comprobar si un comportamiento cualquiera satisface semánticamente la descripción que especifica alguna forma de comportamiento consistente en la ejecución o omisión de una acción resultativa en tal medida las categorías involucradas en el análisis causal como lo son entre otras la categoría de causa y ley causal se comportan como metaconceptos conceptos de segundo orden que contribuyen a esclarecer las condiciones de realización esto es de satisfacción semántica de determinados tipos de delitos y si tratándose de tipos de delitos de esta clase las categorías en las que se apoya el análisis causal tienen relevancia para el correspondiente juicio de subsunción entonces por definición como anticipar astruense ellas también deberían tener alguna relevancia para determinar el objeto de referencia del dolo si es que el tipo entre paréntesis objetivo en cuestión determina el alcance del dolo correspondiente esto último creo es fácil de explicitar a través de la metodología de adscripción del dolo que yo favorecería que se apoya en la invocación de algún catálogo cerrado de indicadores del dolo respectivo esto descansa en que el concepto de riesgo es secundario en relación con el concepto de causa un factor de riesgo respecto del acadecimiento de X no es sino una causa potencial para el acadecimiento de X esto lo ha mostrado concluyentemente King Heuser en varios de sus trabajos de ahí que en la codificación doctrinal o jurisprudencial de las circunstancias que deberían aparecer como síndromes estereotipados del riesgo correspondiente no pueda prescindirse de las generalizaciones causales que proveen las recetas o los métodos con adecuación suficiente para ser esperable desde el punto de vista de una persona mínimamente racional y razonable el condicionamiento de un resultado típicamente relevante lo anterior es suficiente creo para advertir que en un caso como aquel al cual se encontraba referido el fallo del Reich Gericht lo correcto sería negar la correspondiente adcripción del dolo de aborto y así por implicación negar la existencia de una tentativa de aborto pues las circunstancias que determinan que tanto el objeto por su inexistencia en cuanto a objeto extensional no había feto anidado en el cuerpo de la mujer como el medio por su ineptitud causal hicieran inidóneo el comportamiento de la presunta hechora para realizar el tipo del delito de aborto no eran y esto es lo crucial circunstancias desconocidas por ella ella sabía que estaba creyéndose embarazada a consecuencia de un beso y creía que iba a matar al pretendido feto haciendo uso de azúcar en tal medida la mujer no se encontraba en un error acerca de las circunstancias que acompañaban la ejecución de la acción respectiva que pudiera constituirse como un error fundante de dolo y esta sola consideración basta para concluir que en cuanto ella hubiese erróneamente asumido que su comportamiento resultaba delictivo a título de aborto ese error habría dado lugar a nada más que un delito imaginario esto es un delito putativo la objetividad que exhibe tal estrategia de fundamentación o negación del dolo del delito respectivo queda de manifiesto creo en su incompatibilidad con las consecuencias a las que de acuerdo con Fonbury el padre de la concepción subjetivista habría de conducir la adopción de una concepción subjetivista del fundamento de punibilidad de la tentativa para ilustrar el punto quisiera comparar dos casos simples el primero es el siguiente apuntando contra B A tira el gatillo de su rifle que previamente el mismo ha cargado con lo que él cree es pólvora pero que en realidad es arena acertadamente Fonbury sugería que A en este caso resultaría imputable sin más una tentativa de homicidio con arreglo de la concepción que yo defendería ello se sustenta en que al disparar el rifle bajo la creencia errónea de que estaría cargado con pólvora A se representaba de estar disparando bajo circunstancias que de ser existentes objetivamente determinarían la existencia de un síndrome de riesgo de muerte para B pero en contra de lo sostenido por Fonbury ahora lo mismo no puede afirmarse en referencia al segundo caso apuntando contra B A tira del gatillo de su rifle que previamente el mismo ha cargado con lo que él acertadamente se representa como arena creyendo sin embargo que la fricción que el rifle habría de ejercer sobre la arena haría posible la obtención de un disparo correctamente Fonbury sostenía que la diferencia entre ambos casos solo podría ser subjetiva aun cuando según él no en cuanto al propósito criminal pues este también es en ambos casos el mismo sino en cuanto al medio utilizado so far so good justamente en razón de que se constata entonces una divergencia en lo tocante al error al específico error padecido por el agente en cada caso al mismo tiempo sin embargo Fonbury declaraba que esa divergencia en cuanto a la naturaleza del error involucrado carecería de toda relevancia aquí vale la pena detenerse en la caracterización que Fonbury ofrecía del error padecido por el agente en uno y otro caso lo cito es ciertamente correcto decir que en ambos casos aparece una divergencia en cuanto al error en uno de los casos a saber el segundo no se daba la propiedad erróneamente presupuesta del medio en el otro a saber el primero no estaba presente el medio mismo que habría de ser utilizado cierro la cita en efecto en el caso uno A creía haber cargado el rifle con pólvora y no con arena y es en esta confusión acerca de la sustancia de lo cargado en el rifle que consiste su error y este resulta ser un error cofundante del dolo de homicidio en razón de la creencia en razón de que la creencia de estar disparando un rifle cargado con pólvora es una creencia acerca de la existencia de circunstancias cuya existencia objetivamente fundamenta un síndrome de riesgo con relevancia bajo el tipo del homicidio precisamente ello no se deja predicar del error que A padece en el caso 2 pues aquí A no ha incurrido en error alguno en lo tocante a la sustancia con la que hubo cargado el rifle antes bien su error consiste en la creencia de que la arena como tal sería una sustancia que siendo cargada en un rifle sería susceptible de ser activada mediante fricción en pos de la obtención de un disparo potencialmente letal para un ser humano así presentada la divergencia entre uno y otro error se corresponde exactamente con la distinción célebremente presentada por Strudense entre un error ontológico y un error nomológico distinción bajo la cual la creencia en la existencia de una ley causal inexistente esto es la creencia involucrada en una situación de causalidad putativa se identifica con un error de la segunda clase o sea con un error nomológico no es infrecuente con todo que se sostenga que esta última distinción sería irremediablemente arbitraria para defender la pertinencia de la distinción entre errores ontológicos y errores nomológicos creo es necesario partir observando que trivialmente y esto lo constataba ya Binding aquello sobre lo cual se hierra en el sentido aquí relevante de error es siempre algún hecho sobre esta base la distinción necesita ser precisada en atención a la naturaleza del hecho cuyo desconocimiento puede ser constitutivo de un error de una u otra clase o sea un error ontológico o un error nomológico en el caso 1 el error de A consiste en la suposición de que aquello con lo cual ha sido cargado su rifle sería pólvora y así en el desconocimiento del hecho particular de que el rifle que tiene en sus manos fue cargado con arena en el caso 2 en cambio el error de A consiste en la suposición de que la arena es algo cuya fricción tendría aptitud causal para servir como medio de detonación y así en el desconocimiento del hecho general de que la arena es una sustancia cuya fricción no tiene aptitud causal para servir como un medio de detonación y sólo este último error es uno que admite ser redefinido como consistente en la suposición de la existencia de una o más leyes causales inexistentes la importancia de esta precisión creo no puede ser sobreestimada pues sólo en un mundo nomológicamente distinto del mundo actual esto es el mundo al cual pertenece el hecho de que A tirase del gatillo de rifle cargado con arena podría la ejecución de una acción consistente en tirar del gatillo de un rifle cargado con arena llegar a producir la muerte de otro ser humano tendría que tratarse de un mundo en el que rijan leyes causales distintas de las que rigen en nuestro mundo en la medida en que los indicadores de dolo con cargo a los cuales se adscriba el dolo de homicidio queden co-definidos por generalizaciones causales que pretenden reflejar la estructuración causal de la realidad física un error como el padecido por A en el caso 2 no legitima una adscripción de dolo de homicidio esto es algo que se sigue de la caracterización de las categorías que integran el análisis causal en cuanto a herramienta de subsunción que ella sugiriese si las nociones de causa y ley causal funcionan como metaconceptos que contribuyen a esclarecer las condiciones de satisfacción semántica de todo tipo de delito de resultado entonces la suposición de que existiría una o más leyes causales inexistentes es un error que impide a quien lo padece juzgar adecuadamente si su propio comportamiento habrá de ser o no subsumible bajo el tipo en cuestión en cuanto le impide ese error aplicar correctamente el concepto expresado por el correspondiente elemento del tipo tal error tiene el carácter entonces de un error de prohibición invertido que no es sino aquello que usualmente se identifica con un delito putativo en el caso en el cual el Reichgericht yo diría erróneamente estimó la existencia de una tentativa de aborto y en el cual solo se configuraba en cambio un delito puntativo ese caso pertenece a la constelación usualmente asociada a la etiqueta de tentativa irreal así entendida esta etiqueta resulta del todo equivoca en razón de que la constelación así designada queda compuesta por casos que precisamente se distinguen por la inexistencia de una tentativa de delito por eso se usa comillas ahora cabe volver sobre la pregunta acerca de la relación en que estos casos se encuentran respecto de aquellos que son agrupados bajo la etiqueta de tentativa supersticiosa considérese como un caso suficientemente prototípico de esta última constelación el siguiente en la expectativa de poder así dar muerte a su enemigo B A procede insertar alfileres en un muñeco de trapo bajo la creencia de que ello habría de condicionar una hemorragia interna en B que en definitiva habría de llevar a su muerte la denominación tentativa supersticiosa es usada para hacer referencia a casos que como este involucran alguna creencia en la eficacia causal de determinados cursos de acción que el agente asocia con la invocación o activación de fuerzas pretendidamente sobrenaturales o mágicas que esta caracterización logre diferenciar los casos así etiquetados de aquellos en los cuales se habla de una tentativa irreal puede ser puesto en duda según Sanchinetti habría que admitir una diferencia piensa él en la medida en que la expresión tentativa supersticiosa sea reservada para designar y lo cito aquella clase de proyectos en los que el autor reconoce el carácter mágico de su comportamiento frente a lo cual observa Sanchinetti la expresión tentativa irreal tendría que designar más bien los casos distintos de los otros en que el autor supone obrar sobre la base de leyes terrenales esto es empíricas pero en virtud de una regla de experiencia totalmente distorsionada bajo una concepción objetivista de la ascripción del dolo en pero no cabe reconocer diferencia alguna entre ambos grupos de casos pues también tratándose una así llamada tentativa supersticiosa el agente atribuye eficacia causal a acontecimientos que no se encuentran correlacionados por ley causal alguna que de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible reclame ser objetivamente reconocida que en tal caso el propio agente tematice esa pretendida eficacia causal como fundada en fuerzas mágicas o sobrenaturales en nada altera lo que aquí es determinante las circunstancias que el agente acertadamente reconoce como definitorias de aquello en que consiste su comportamiento y de la situación que lo circunda son circunstancias cuya representación no es fundante de dolo porque no se trata de circunstancias que objetivamente constituyen un síndrome de riesgo respecto del acadecimiento del resultado típicamente relevante la irrelevancia de que el propio agente caracterice su proyecto de acción como supersticioso creo se ve decisivamente corroborada por el hecho de que per se semejante caracterización no fundamente la inexistencia de dolo pues consider y esto muestra que la gente tampoco tiene la última palabra en el sentido inverso no porque la gente diga lo que estoy haciendo es supersticioso podemos inferir que entonces no está actuando con dolo esa pregunta no la responde él la responde el juez pues considérese ahora el siguiente caso propuesto por Rensikovsky el paranoide A cree estar siendo seguido y torturado a través de una irradiación de rayos por parte de su vecino B a cualquiera le ha pasado creyendo que A sería capaz a sí mismo de volverse físicamente invulnerable perdón creyendo A que B sería capaz a sí mismo de volverse físicamente invulnerable A asume que existiría una sola vida para darle muerte y así liberarse del flagelo de los rayos a saber disparándole con una pistola bañada en oro que haya sido purificada con agua bendita a medianoche encontrándose ya en posesión de un arma cargada que satisface las condiciones precedentes A dispara contra B en este último caso cabe adscribir dolo de homicidio A en el momento en que este dispara el arma apuntando contra B con total independencia de que A haya creído que la específica letalidad de su disparo en relación con B dependía de factores que el mismo hubiese caracterizado como sobrenaturales factores adicionales al hecho de haber estado disparando un arma de fuego cargada en contra de otro ser humano pues que A se haya representado esas otras circunstancias o sea estas últimas circunstancias a saber estar disparando con un arma cargada en contra de un ser humano es contextualmente suficiente para una adscripción de dolo de homicidio en cuanto ellas se corresponden con un síndrome de riesgo en relación con el condicionamiento de la muerte de otro ser humano sin que esa misma adscripción pudiera verse afectada por su creencia extravagante en la presunta relevancia causal de aquel otro complejo de circunstancias y yo diría una corroboración inequívoca de esto último debería obtenerse de la consideración según la cual en caso de que B hubiese en definitiva resultado muerte a consecuencia del disparo nada optaría a afirmar la responsabilidad de A como autor del correspondiente homicidio doloso consumado para cerrar entonces he intentado mostrar el rendimiento que tiene una concepción objetivista de la adscripción del dolo para el aseguramiento de la objetividad de la fundamentación de la punibilidad de un comportamiento a título de tentativa de un modo que al mismo tiempo asegura el abandono de la tradicional distinción entre tentativas idóneas e inidóneas por resultar esta infundada quisiera cerrar la presentación del argumento volviendo al punto concerniente a como semejante objetivismo en lo tocante a la adscripción del dolo puede ser entendido como una superación del solipsismo que ha tendido a amenazar la dogmática de la tentativa bajo el influjo de una concepción subjetivista precisamente esta preocupación fue muy claramente planteada por Rushka en la forma de un excurso incluido en su seminal ensayo Structuren pueden figurar desde luego reglas de experiencia esto es reglas técnicas en el sentido de von Ritt que enuncian los medios adecuados para la realización de algún fin determinado sobre esta base Rushka entonces formulaba una objeción contra la así llamada teoría subjetiva de la tentativa a la cual asociaba la tesis de que lo cito también la utilización de un medio inidóneo con el fin de la perpetración de un hecho punible representa una tentativa de este hecho punible esa es una correcta caracterización del punto de vista de la teoría subjetiva porque es en efecto lo que sostenía von Buri a propósito del segundo caso el arma cargada con arena a sabiendas de que estaba cargada con arena la objeción de Rushka reza como sigue en la medida en que la tentativa de un hecho punible sea entendida como el inicio del hecho punible en cuestión entonces la tentativa de una determinada acción es el inicio de la aplicación de aquella regla que yo el imputador tengo por aplicada cuando la acción es ejecutada hasta el final esto es la tentativa de un homicidio es el inicio de la aplicación de la regla del matar reconocida por mí frente a esto la problemática tesis de la teoría subjetiva de la tentativa dice que un actuar podría ser ya imputado como inicio de un actuar constitutivo de homicidio si el agente considera su actuar como un actuar constitutivo de homicidio eso es lo que he caracterizado como el solipsin notese de inmediato que la objeción de Ruska no consiste en que de acuerdo con la teoría subjetiva habría que reconocer como una tentativa de homicidio un comportamiento que en definitiva no llevó a la muerte de la potencial víctima por haber el agente hecho uso de un medio inidóneo pues Ruska no está tematizando la circunstancia de que la gente haya hecho uso de un medio inidóneo sino el hecho de que la gente haya tenido por idóneo un medio que con arreglo a la regla de experiencia validada por el juzgador carece de tal idoneidad en tal medida Ruska está correctamente advirtiendo aquí que la punibilidad a título de tentativa de homicidio que un partidario de la teoría subjetiva afirmaría como de hecho lo hiciera Fonbury en referencia al caso 2 quedaría fundamentada por la validación por parte del juzgador de una regla de experiencia que la gente valida pero que el juzgador no puede tener por válida y esa es una contradicción performativa esto quiere decir que la concepción subjetivista lleva a que el juzgador en cuanto tribunal sometido al derecho debiese proceder como si validase una determinada regla aquí una regla de experiencia que de hecho no amerita ser objetivamente validada la inconsistencia a la que se vería forzado de esa manera el juzgador es la inconsistencia que resulta de asumir un punto de vista favorable al solipsismo en la fundamentación de la imputación subjetiva frente a ello el mejor antídoto disponible con arreglo a reglas de experiencia consiste precisamente en la reivindicación de la objetividad de la imputación subjetiva muchas gracias muchas gracias profesor Mañalich entonces damos ahora inicio la breve pausa de café 10 minutos 15 minutos gracias gracias Gracias. 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 la ronda de preguntas. Dada la modalidad de traducción, yo preferiría que las preguntas fuesen respondidas, o sea, que no se acumulasen, sino que se hiciera una pregunta y fuesen respondidas de inmediato, al menos las preguntas dirigidas al profesor King Hoenshaw. Por lo mismo estaba dispuesto… Del castellano al castellano. Del castellano putativo al castellano. Por lo mismo está dispuesto un micrófono, tiene Alejandro Lave, para aquellos que quieran formular preguntas o comentarios. Profesor Letelier. Quisiera hacer una pregunta al profesor Mañalech, una pregunta muy sintética, que es, ¿en qué medida todavía tiene importancia hablar del reconocimiento objetivo del hecho de el elemento subjetivo del dolor? O sea, ¿en qué medida todavía tiene sentido esa segunda frase, que es hablar del elemento subjetivo del dolor, cuando todos los elementos de reconocimiento jurídico de esa supuesta actitud subjetiva siguen siendo objetivos? Gracias. 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 Yo, si entiendo bien la pregunta que me hace el profesor Letelier, y para comprobar que así sea, plantearía la cuestión de si acaso la pregunta puede ser reformulada en el sentido de ¿para qué seguir hablando de imputación subjetiva si parece ser ya puramente objetiva? Bueno, si eso es así, entonces yo creo que la inversión es interesante porque la pregunta pasaría a ser ¿por qué vale la pena insistir en el carácter en que se trata de una fundamentación objetiva de una imputación, entre comillas, todavía subjetiva? ¿Qué cosa importante se juega en que sigamos hablando de imputación subjetiva? Claro. Y yo creo que, o sea, lo que yo he tratado de presentar acá, muy embrionariamente, es que va en la línea de que, digamos, las consecuencias que se siguen de aquello que primariamente el potencial autor se representa, son consecuencias que el ordenamiento jurídico saca por él. Entonces, nos estamos preguntándonos si a partir de su reconocimiento, su constatación de que estaba tirando del gatillo de un arma cargada, apuntando contra otro ser humano, conllevaba a eso un riesgo de muerte para ese otro ser humano. Esa última pregunta, por decirlo así, la sustraemos de su ámbito de competencia. Esa pregunta la responde el ordenamiento jurídico. Pero yo creo que quizás por cuestiones que tienen que ver con el debate más de nicho, hay buenas razones para entender como irrenunciable la exigencia de que uno se tome en serio la comprobación de que la gente se representó esa circunstancia inmediatamente. O sea, que estaba al tanto de que el arma estaba cargada. Y eso tiene importancia para ciertos debates en los que existen opiniones que son objetivistas en otro sentido, según las cuales en realidad deberíamos prescindir de la pregunta de qué es aquello que la gente se representó. Porque más bien lo que nos debería interesar es si en su eventual desconocimiento se muestra una suficiente falta de consideración hacia el derecho que justifique atribuirle dolo a pesar de que esa representación de base no se satisface. Y eso es algo que el profesor King Heuser de hecho estaría en mejor posición que ilustrar que yo porque, digamos, él tiene un trabajo en que responde la pregunta acerca de si la se llama mera indiferencia que muestra insensibilidad, falta de preocupación por, digamos, la preservación de ciertos bienes jurídicos, etcétera. Debería ser tratada como dolo. Tesis que por ejemplo ha sido afirmada por Jacobs, etcétera. Y la respuesta que él ofreció a esa pregunta es negativa. O sea, el dolo tiene en su base un componente cognitivo que no debería ser sustituido por un componente actitudinal. Y lo que hacen estas otras posiciones es, digamos, mostrarse abiertas a reemplazar ese componente cognitivo de base relativo a las circunstancias de primer piso por la pregunta enteramente normativa de si el comportamiento del autor deja entrever con total independencia de que se haya representado una falta de preocupación censurable que amerite un reproche a título de dolo. Y a esos autores yo no los acompañaría. O sea, más allá del debate de leyes ferendas, yo creo que es fundamental insistir en que hay una diferencia entre una imputación fundada en aquello que la gente se representó, con cargo entonces a las consecuencias que podría haber extraído si hubiese sido fiel a derecho, de la imputación subjetiva fundada en que la gente no se haya representado aquello cuya representación habría fundamentado dolo, pero hayamos podido esperar que se lo representase. Y lo que estos autores no respetan es esa distinción que vuelve sumamente insegura la la demarcación entre el dolor y la influencia. No sé si el profesor Quincuese quería decir algo. Naja, american, alle Begriffe, mit denen wir arbeiten, sind sprachlich und dementsprechend sind Sociale Regeln... y el Begriff el Vorsat es en cualquier caso un sprachyente el Begriff es decir, que nos venden a lo mismo y no puedo decir que no puedo decir que no puedo decir que es un buen que es un buen que no puedo entender que no puedo decir que si lo identifico necesito, necesito necesito el Wort Wasser y Glas y así necesito el Vorsat es un social el Begriff y así no puede decir que el Täter decir, lo que es el Vorsat Sondern wir gebrauchen den Begriff Vorsatz, um das zu bezeichnen, was wir als Vorsatz nennen. Und das bauen wir beim Strafrecht ein in ein institutionalisiertes System. Die Straftat als solche gibt es nicht, sondern das ist nur irgendetwas in der Welt, sondern wir interpretieren es in diesem Sinne und die Interpretation ist immer objektiv. Bueno, Profesor, haciendo la siguiente consideración. Desde luego, todos nuestros conceptos son conceptos lingüísticos y en tal medida suponen su aplicación, la aplicación de reglas sociales. Y eso incluye, desde luego, también el concepto de dolo. El concepto de dolo también es un concepto que supone aplicación de reglas sociales. Por ejemplo, si uno tomase el siguiente ejemplo, el autor o quien sea, mira delante suyo este vaso con agua. Y él mismo dijese, bueno, qué árbol más bonito. Nosotros no estamos dispuestos a reconocer eso como un juicio acertado, precisamente porque él no dispone del concepto, para que fuese acertado, tendría que disponer de un concepto de agua y el concepto de vaso, tal como socialmente lo entendemos. Y en lo que eso pone manifiesto es que él no entiende el concepto de agua y de vaso. Y entonces eso es lo que muestra, es que tal como decía el profesor Mañelich, también el concepto de dolo es un concepto objetivo cuya determinación o el contenido del mismo que debe ser determinado no está a disposición del autor. Y eso vale también para el hecho punible como tal, que en definitiva se define por la existencia de un sistema institucionalizado de reglas, de reglas jurídicas en este caso. Sí, o diciéndolo con Wittgenstein, no hay tal cosa como un lenguaje privado. Andrés Schlank. Una pregunta para el profesor Mañelich. ¿Cuáles serían a su juicio las consecuencias de la tesis que he expuesto para el caso de lo que en la doctrina alemana se conoce como el error al revés respecto de elementos normativos del tipo, cuando ese error recae no sobre una falsa concepción de elementos fácticos, sino una falsa comprensión paradigmáticamente sobre reglas, por ejemplo, los del derecho civil sobre constitución y traspaso del dominio? Sí, el borrador más largo del cual esto está extractado. De hecho, la sección que se cierra con este esfuerzo por reinterpretarlo, la observación de Ruska con la que cerraba la ponencia, incluye también la revisión del debate acerca de los casos de error invertido en referencia a elementos normativos del tipo. La manera de hacer conmensurables los dos problemas para efectos de ofrecer una solución única, que es lo que pretendo, es advertir que allí donde en el ámbito de la causalidad putativa la regla de cuya aplicación se trata por parte de la gente es una regla de experiencia, de manera tal que podemos decir que cuando la gente cree que se dan circunstancias que objetivamente satisfarían las condiciones de aplicación de esa regla, aunque esas circunstancias no se den, entonces tenemos dolor. Cuando la gente se representa una regla de experiencia que el tribunal no puede validar, entonces no tenemos dolor. Entonces, el lugar que ocupa en el argumento el recurso a la regla de experiencia para este problema es ocupado en el otro contexto por la noción de regla constitutiva, o sea, la regla que produce la existencia del respectivo hecho institucional, ajenidad de la cosa, etc. Entonces, yo me he visto gratamente favorecido en el trabajo por algunas publicaciones muy recientes que en Alemania se han vuelto a ocupar del problema. Una de ellas del profesor Kim Heuser aparecía en el Festswitz para String del año 2017, hay un trabajo inmediatamente posterior de Friedrich Töppel, un discípulo del profesor Kim Heuser que apareció publicado en la TIS, que atacan precisamente la cuestión y que, digamos, frente a la dicotomía entre la solución aparentemente mayoritaria de la tentativa para estos casos, que descansa o bien en la inversión del criterio de la valoración paralela en la esfera del profano, etc., o la solución de Pupe, que también lleva a la tentativa, qué sé yo, son autores que llegan a la solución del delito putativo, en los casos en que el agente se representa, digamos, la eficaz, la existencia de un hecho institucional que de acuerdo con las reglas constitutivas validadas por el derecho civil, no producen ese hecho institucional. Y yo creo que esa es la solución correcta como lo trato de desarrollar en esa parte del trabajo, o sea, creo que hay que arribar a la solución del delito putativo allí donde el error no recae en las circunstancias que harían o no transformarle el hecho bruto en el correspondiente institucional, sino que en una representación incompatible con las reglas constitutivas que el propio, porque en este caso derecho privado valía, que es por lo demás la solución a la que llega el profesor Kim Heuser en su trabajo. Y ahí yo diría lo único interesante, y esto probablemente lo quisiera complementar él, es que tradicionalmente en el debate más reciente al menos la solución del delito putativo fue defendida por Burkhardt, sosteniendo la tesis de que en realidad los elementos normativos del tipo respectivo, ajenidad de la cosa en el hurto, serían elementos en blanco que funcionarían como una remisión al conjunto de las reglas del derecho privado, y eso hace que el análisis sea extraordinariamente difícil. La solución de Kim Heuser que ha seguido Topel creo que es más ahorrativa porque prescinde de esa caracterización del elemento como un elemento abierto y atiende más bien a bajo qué condiciones podríamos imaginar un mundo en el cual lo que la gente se representa diese lugar a la ajenidad de la cosa, y ese tendría que ser un mundo jurídicamente distinto del mundo nuestro, y entonces la analogía con el otro problema es clara, para que en el caso de Fonbury hubiese dolo, tendríamos que poder imaginar un mundo en el cual rigiesen leyes causales distintas a la nuestra, pero nosotros no estamos, el juez no está dispuesto a eso, no está juzgando respecto de mundos que son nomológicamente incompatibles con el nuestro. Aquí el argumento es, bueno, el juez no va a juzgar lo ocurrido representando su mundo jurídicamente, deónticamente incompatible con nuestro propio mundo. Ich würde nur gerne noch etwas dazu nehmen, weil es ein Punkt, in dem ich meine Meinung selbst geändert habe. Ich glaube, nur das kann man als Versuch ansehen, was auch gelingen könnte. Entonces, solo lo que podría ser un versículo. Solo lo que es un versículo. Es decir, todo el versículo es un irrtum. Das es claro. Pero es es un irrtum sobre lo que esté, lo que sea lo que sea el de los derechos de la naturaleza, sea lo que el institucionismo de los derechos, realitaría. Si, 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 si. Si, 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 si eventualmente ser descrito, exposto, como consumado. Y eso supone, desde luego, ahí se sigue que la tentativa es un error, pero no se sigue solamente eso, sino que se sigue además que es un tipo de error que concierne circunstancias que, por así decirlo, que son pensables en un mundo distinto, pero que de todos modos es un mundo que está tanto causal o físicamente configurado con nuestras mismas leyes y al mismo tiempo jurídicamente configurado con nuestras mismas reglas. Y ese es el punto donde se produce la vinculación entre lo que denominamos delito putativo y estos casos de tentativa acerca de, o sea, de lo que uno podría eventualmente, incorrectamente, no denominar tentativa, cuando son representaciones acerca de configuraciones de mundo que no respetan las leyes tanto jurídicas como prácticas que tiene nuestro propio mundo. O sea, uno podría decir, tentativa es un delito circunstancialmente imposible en un mundo físico y jurídicamente posible. ¿Alguna? Buenas tardes, una pregunta dirigida al profesor Maña Lich, referente a las consecuencias de la visión objetivista del dolo en la delimitación entre dolo eventual e imprudencia consciente, que, bueno, en realidad es un tema que no me ha quedado muy claro en realidad, porque en realidad generalmente se recurre a la noción subjetivista de aceptación del plan o conformidad con el plan o de realización del plan para efectos de estimar que hay imprudencia consciente, no, perdón, que hay dolo eventual. Entonces, en realidad, si eliminamos estas frases del mapa en virtud de la doctrina objetivista, quisiera preguntar cómo diferenciamos entre dolo eventual e imprudencia consciente. Es, digamos, por la cantidad de indicadores de riesgo, la calidad de los indicadores de riesgo, cómo se diferencia en virtud de una noción eminentemente objetivista entre dolo eventual e imprudencia consciente, o si es que la distinción se difumina. Esa es la pregunta. Yo creo que habría que diferenciar dos preguntas. La primera es la diferencia que puede mostrar una concepción como esta frente a otras concepciones que son igualmente cognitivistas, o sea, que prescinden de un elemento volitivo o actitudinal. Porque yo creo que no, o sea, sería infundado decir que esta es la única alternativa al volicionismo o actitudinalismo, o sea, lo que hace la Corte Suprema en el caso de Víctor Navarrete o lo que fuera. El autor, además de haberse representado el factor de riesgo, tiene que haberlo aceptado íntimamente, tiene que haber consentido en la ocurrencia del resultado, etc. Entonces hay un debate al interior de concepciones cognitivistas del dolo, acerca de cuál es el nivel de referencia de la representación en la que consiste el dolo. Y esto, en eso me he centrado en esta conversación, o sea, sostener que deberíamos prestarle importancia a la representación de la gente en referencia a las circunstancias de primer orden, no valoradas todavía como indicativas de un síndrome de riesgo o no. Esa última decisión hay que sustraerla. No importa si el autor consideraba riesgoso o no lo que hacía, en principio. Lo que importa, en principio porque hay una cuestión procesal que es más difícil, pero lo que importa es qué se representó como dado, con qué grado de probabilidad, y después el juez, o el tribunal, determina si esa es una representación fundante de dolo. Ahora, eso presupone que sea posible diferenciar dolo e imprudencia a favor de una concepción cognitivista del dolo, o sea, que una concepción cognitivista del dolo como esta, pero como cualquier otra, pueda decir, bueno, la diferencia es una diferencia concerniente a lo que la gente se representa. Y sobre eso, digamos, yo creo que hay, no pretendo estar haciendo una innovación, para las concepciones cognitivistas, la conciencia que hace de la imprudencia a una imprudencia consciente, tiene un objeto de referencia distinto que el objeto de referencia de la representación que es fundante de dolo. Y yo diría, sin que esto resuelva el punto, porque da para largo, pero yo diría, algo importante en ver la conexión entre dolo y tentativa, en ese sentido, es que uno siempre, en principio, puede hacer la pregunta de si, no habiendo habido realización del tipo, uno estaría dispuesto a sostener una punibilidad a título de tentativa sobre la base de lo que la gente se representó. Si eso es contraintuitivo, entonces para el caso en que se ve realizado el tipo, uno debería poner en duda que haya habido dolo. En la medida en que uno asuma el postulado de que lo que vale para el delito consumado, también vale para la tentativa. Y ese es un postulado que uno podría problematizar en el derecho angloamericano, por ejemplo, en el common law, eso no vale. La forma de imputación subjetiva con relevancia para el delito consumado puede ser mucho menos exigente que la forma de imputación subjetiva que vale para el atempt. Pero si uno sostiene la suficiencia del dolo eventual para la punibilidad a tentativa, entonces ese es un indicador que pone en duda, muestra cuáles son nuestras intuiciones, que es lo que hace el caso del disparador inexperto. Alguien ve a su enemigo a una distancia considerable, considera radicalmente implausible aceptar, pero tiene el deseo de matarlo. Si dispara, apuntando contra su enemigo a esa distancia, sabiendo que es inexperto en el uso de una arma de fuego, bueno, ¿estamos dispuestos a adquirirle dolo de homicidio? Y lo que uno debería preguntarse, para clarificar la pregunta, no para responder, para clarificarle, bueno, ¿qué pasa si acierta? Si acierta, ¿vamos a imputar homicidio consumado a título de dolo? No, 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 no. In der Europäischen Union wird der Vorsatz als Dullus Malus definiert, bei uns in Deutschland nur als Dullus, ohne Malus. Das heißt, was wir machen ist Begriffsauzlegung. Also die Abgrenzung ist eine Begriffsauzlegung einer vorgegebenen Materie. Wir unterhalten uns nicht über die Realität, sondern wir unterhalten uns darüber, wie sind die Begriffe, die wir haben, passend, der teleologischen Struktur nach passend auf die Realität auszulegen. La pequeña agotación que el profesor Kim Hoyser quiere hacer es que es importante entender que la distinción, o el problema de la distinción entre dolo eventual y culpa consciente en último término, es un problema de interpretación acerca de estos dos conceptos, y no es un problema acerca de la interpretación, por así decirlo, de la realidad a la cual estos conceptos se encuentran aplicados. Eso queda de evidencia en las diferencias que se pueden advertir o identificar, en el modo en que, por ejemplo, en el derecho anglosajón se entiende el concepto, lo que nosotros denunciaríamos como dolo eventual, se entiende como recklessness, pero en el contexto del derecho europeo, penal europeo, el derecho penal internacional europeo, se puede entender como incluso dolos malos. Entonces, lo que eso muestra es que, en último término, la distinción se hace relevante como una distinción lingüística acerca de la demarcación entre dos conceptos, y no una distinción acerca de la estructura de la realidad a la cual esos conceptos se encuentran referidos. Y entonces, perdón, y eso supone que en el fondo es una pregunta teleológica, es una pregunta acerca de cómo hemos de interpretar, con qué contenido hemos de darle a nuestros conceptos, en función de la redundancia función o finalidad, y que esos conceptos han de cumplir de cara eventualmente a la imputación de responsabilidad jurídico-penal. Gracias, buenas tardes. También una pregunta para el profesor Mañalich. Es una pregunta bien profana porque tiene por objetivo aterrizar un poco todas las ideas que se han presentado esta tarde, y que dice relación directamente, bueno, voy a dividir la pregunta un poco en dos. Uno, ¿cuál sería su juicio, o de lo que conoce a la fecha, la tendencia jurisprudencial chilena en relación a la problemática presentada? Y en caso de haber errores que corregir en esa tendencia jurisprudencial, ¿cómo las pretendería corregir? ¿En qué medida o en qué manera? Incluso posiblemente en algún caso concreto, si se pudiese citar, que pretenda corregir esta posibilidad o esta teoría que presenta. Yo creo que la pregunta lleva a un punto en el que las dos ponencias se conectan, o que hace conectar más bien a las dos ponencias, porque el estado del debate doctrinal que acompaña a lo que no sé si me atrevería a llamar jurisprudencia, a la práctica judicial, digamos, en Chile, está determinado por una fijación interpretativa de un determinado concepto utilizado en el artículo séptimo del Código Penal, sobre la base de lo cual mayoritariamente, en el nivel doctrinal y prevalecientemente, o sea, es difícil encontrar fallos explícitamente en otra dirección, cuando la cuestión llega a plantearse así, en el sentido de que la fórmula del principio de ejecución del artículo séptimo, a diferencia de la fórmula actualmente prevista por el Código Penal alemán, disponerse inmediatamente a la realización del tipo, haría no punible la así llamada tentativa inidónea. Hay excepciones, las excepciones hasta ahora, porque yo estoy tratando de entrar en ese debate desde otro ángulo, por decirlo así, pero las excepciones han estado más bien vinculadas a partidarios de concepciones subjetivistas, no la de Fonbury, sino que básicamente la de Curi nutrida por el finalismo, y esa ha sido siempre una voz minoritaria. Entonces, lo interesante creo yo, de lo que yo he tratado de plantear a ese respecto, o sea, de cara a ese problema, es que cuando en el debate chileno se discute acerca de por qué no es merecedora de pena la persona que ha incurrido en una tentativa inidónea, muchas veces, no siempre, se argumenta con cargo a que la punibilidad de la tentativa inidónea equivale a la punibilidad de la tentativa irreal. Entonces, a mí, o sea, mejorar la práctica judicial no es lo que me anima, digamos. Ojalá no empeorarla, no sé si se puede empeorar, pero no es lo que persigo. Lo que yo creo es que uno puede quizás producir algo de claridad en la conversación, por lo menos para desmitificar la supuesta validación de la punibilidad de la así llamada tentativa irreal o superstitucional si uno defiende la punibilidad de aquellas formas de tentativa que el debate doctrinal califica como tentativas inidóneas. Ahora, este trabajo tiene varias secciones más y yo creo que lo que tiene, y esto en Chile no es problema, digamoslo así, para efectos prácticos. Yo creo que lo que tiene mayor relevancia para efectos prácticos es algo que no presenté acá, que lo di por supuesto al comienzo, que es que desde el punto de vista expost, que es el punto de vista bajo el cual la doctrina chilena dominante tiende a practicar la distinción entre idoneidad y falta de idoneidad, en contra de lo que se dice, la idea de una tentativa expost idónea es una contradicción en los términos. Eso es lo que a mí, digamos, lo que yo creo que puede contribuir al debate, por lo menos para producir algo de claridad, y el trabajo lo que hace a ese respecto es mostrar una serie de casos a lo largo de los cuales se va haciendo clara, o sea, mucho más difícil administrar la distinción entre idoneidad e inidoneidad de la tentativa. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que A dispara contra B en circunstancias que al momento en que A efectúa el disparo, B está con vida, y permítanme la ficción, digamos, pero en el momento en que la bala impacta el cuerpo de B, B ya ha muerto, un instante antes. B muere entre el disparo de la bala y el impacto de la bala en su cuerpo. Esa tentativa es idónea o inidónea. Bueno, muchos colegas van a decir, mire, bueno, claro, esa es idónea, porque al momento de disparar la persona estaba con vida. Bueno, pero si el autor del disparo hubiese sabido, eso es difícil epistémicamente, pero si hubiese sabido que B iba a morir en un instante anterior al impacto, habría actuado con doble homicidio, y si uno pudiese, por supuesto, extremando el punto, decir eso con certeza, entonces habría que decir que A efectuó ese disparo sabiendo eso, que ciertamente no sabía, y que era totalmente improbable que supiese, sin doble homicidio. Y eso muestra que en la configuración de la situación en la que A efectuó el disparo, había una circunstancia desconocida por A que hacía que la bala no pudiese terminar siendo letal. Y eso es así en todos los casos de tentativa. Gracias. Buenas tardes, gracias por la posibilidad de hacer una pregunta. En verdad quiero hacer en primer lugar un comentario al profesor Mañalich respecto a la idea sobre que el artículo 7 zanja la punibilidad sobre la tentativa inidonia. Al menos por lo que yo creo, el artículo 7 no hace referencia a la tentativa inidonia, algo no hace referencia al requisito material que exige la tentativa, solamente hace referencia a una cuestión formal, a saber, el intercriminis, a saber, tentativa, frustración y consumación. Y la idea de negar la punibilidad a la tentativa inidonia creo yo que está amparada en el mayoritario objetivismo que existe hoy en día en la doctrina chilena respecto a la tentativa inidonia. Por tanto, creo que depende del fundamento de punición de la tentativa, el hecho de si se castiga o no a la tentativa inidonia. Y es algo que estoy trabajando actualmente en ello. Bueno, entonces ese es mi comentario respecto al profesor Mañuel y quería hacerle una pregunta al profesor King Heuser a propósito del aspecto material de la tentativa. O sea, dos preguntas, en verdad. La primera sobre fundamento y la otra más que todo sobre teoría de las normas desde la perspectiva contraria a la que acá se está discutiendo, o sea, la perspectiva, entre comillas, no analítica. La primera pregunta es ¿cuál es la relevancia del aspecto material que legitima materialmente el derecho penal para la configuración de la punibilidad de la tentativa? Y la segunda pregunta es si la norma de conducta infringida por el infractor de una tentativa inacabada es la misma que la norma de conducta subyacente a un tipo penal de la parte especial, entendiendo que quizás pueda haber algo más entre la parte general y la parte especial. Tentativa inacabada. Inacabada. Eso, quería decir. Un comentario sobre su comentario. Estamos de acuerdo. O sea, yo estaba reseñando cuál es el argumento que un sector relevante de la doctrina invoca para sostener la falta de punibilidad de la tentativa de unión. Yo ciertamente no creo eso porque creo que la fórmula del principio de ejecución es interpretable en los dos sentidos y eso depende de preconcepciones más bien sustantivas. Eso está por escrito, por supuesto. Pero interesante lo que usted dice respecto del objetivismo. Porque usted se fija, el sector de la doctrina que rechaza la punibilidad de la así llamada tentativa inidonia pretende hacer suyo el eslogan del objetivismo y lo que yo he tratado de hacer es fundamentar la objetividad, por decirlo así, de la tentativa en términos completos, o sea, con consecuencias completamente distintas la que arriba de ese sector doctrinal. Y eso es interesante porque muestra que tradicionalmente objetivismo ha sido siempre asociado a peligrosismo. Esta es un recurso a la noción de objetividad que nada tiene que ver con el fundamento peligrosista de la punibilidad de la tentativa, sino que apunta más bien a la epistemología del dolor. Esa es la precisión. Gracias. 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 Die zweite Frage zuerst, weil es ja einfach ist, wenn wir sagen, dass die rechtlichen Bewertungen und dementsprechend die Normen dem Tatbestand nach identisch sind mit den Tatbeständen der Delikte des Besonderen Teilz, also ich weiß, der Grunddelikte des Besonderen Teilz, dann kann die Norm für den Unverändernden Versuch nicht die Norm sein die in der Tatbestandsverwirklichung liegt. Das ist klar. In relación con la segunda pregunta que es la más simple, es el profesor, si uno parte de la base de que las normas de comportamiento, o sea, primero las valoraciones jurídicas y a partir de esas valoraciones jurídicas las normas de comportamiento que se obtienen de las mismas coinciden en su contenido semántico con la descripción formulada de los tipos penales de la parte especial, entonces uno tiene que concluir necesariamente que la norma infligida por el autor de una tentativa inacabada no es la misma norma, o sea, se deja derivar de modo contradictorio a partir de la formulación de la norma de sanción o el propuesto de hecho de la norma de sanción. Claro, also das verbot zu töten umfasst nicht das verbot zu zielen, sondern das verbot zu töten betrifft den Fall in dem ich den Abzug ziehe und nicht das Ziel. Y eso se ve claramente en que la prohibición de dar muerte a otro no abarca la prohibición de apuntar en contra de otro la prohibición de matar a otro abarcaría solamente la prohibición de jalar del gatillo de modo tal de dar muerte a otro. Für die finalisten und ihre Freunde desde ese punto de vista, claro, tanto apuntar como jalar el gatillo cuentan como expresión de esa voluntad malévola o maldad mala del autor lo cual se resume en la postura die ich vorgetragen habe dass man in Deutschland über diese Frage überhaupt noch nicht richtig nachgedacht überhaupt nicht es gibt keine literatur dazu. Und meine Antwort ist dass wir es hier mit Hilfsnormen also mit Hilfsnormen zu tun haben ähnlich wie die Beihilfe also der Täter hilft sich mit dem Ziel selbst ist eine eine Parallele zur Beihilfe eine Hilfsnorm zur eigentlichen norm des Tötens. Und wie wir die Beihilfe und die Versuch im StGB haben es ist nicht declaratorisch sondern constitutiv für das UNOE. Und die erste Frage betrifft das Problem dass die Normen als sollensregeln realisiert werden müssen und die Möglichkeit geht nur über die Motivation und infolgedessen ist das was das Recht sichern muss die Motivation Normen zu befolgen so dass der manifestierte der in der Tat sich manifestierende Wille die Normen nicht zu befolgen die Grundlage der Strafwürdigkeit ist gleichgültig welchen weiteren Strafzweck man immer annimmt also das Recht ist eine Sollensordnung die realisiert werden muss und sie kann nur realisiert werden durch die Motivation und das Handeln folglich ist das was sanktioniert werden muss die Motivation z das con la primera pregunta. La primera pregunta concierne el hecho de que el ordenamiento jurídico va a ser entendido como un ordenamiento de deber que ha de ser realizado, o sea, en el sentido de hecho verdadero o hecho realidad, a través de la actuación motivada con cargo a esas normas por parte de destinatarios de las mismas. Y entonces lo que fundamenta la aplicación de una pena es precisamente el hecho de que los destinatarios de esas normas no adecúen su conducta de modo tal de que sea expresiva de un seguimiento motivado por esas normas. Y creo que este elemento que la justicia al sentido de que el juez no va a seguir la norma es el elemento que se encuentra en todas las justificaciones de las normas. Entonces, este elemento de falta de voluntad de seguimiento de la norma que subyace a la ejecución o la comisión de un delito es lo que en rigor es un elemento común a todas las teorías de la pena y de la fundamentación de la imposición de una pena que sin embargo tematizan de manera distinta y entonces sacan consecuencias distintas de ese elemento. Algunas quieren por esa vía mejorar a la gente, otros quieren intimidar, pero en rigor es ese elemento de falta de seguimiento de la norma expresando una, por así decirlo, una deslealtad para con el derecho, lo que subyace a todas las justificaciones de la pena. Claro, eso solo podría ser distinto un sistema que, por así decirlo, sistemas fatalistas que no reconocen, en los cuales la razón de la punibilidad es haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, en un sistema que se aleja de esa consideración y que se basa sobre la posibilidad de decidir entre alternativas de comportamiento distintas. Entonces, esta idea de por la vía de la comisión de un delito, expresar una falta de motivación con arreglo a esas normas, constituye el núcleo de lo que denominamos como hecho punible o delito. Y esta es una pregunta genuina, o sea, es algo sobre lo que he estado pensando para los pasos siguientes en el proyecto y entonces puede ser interesante discutirlo con el profesor Kim Hoyser ante una audiencia. La pregunta es la siguiente. ¿Podría uno decir que el problema del inicio de la tentativa, y en general el problema de la tentativa inacabada, está subteorizado respecto de tentativas de delitos compuestos? Pensemos en el robo, por ejemplo. Lo interesante del robo es que el robo tiene la estructura de un hecho punible cuyo tipo combina, bajo el derecho chileno, eso es más difícil, o sea, es más problemático interpretativamente, bajo el derecho alemán es indiscutible, el injusto propio del hurto y el injusto propio de la coacción. Y entonces, a lo menos en los casos en los cuales el ejercicio de coacción, violencia o amenaza grave, tiene una función preparatoria de la apropiación. Uno diría, en principio, si hay tentativa inacabada en el sentido de la propuesta del profesor Kim Hoyser, allí donde el propio autor genera la ocasión para poder realizar la acción prohibida, entonces, un caso en el cual se imputara tentativa de robo, con violencia o intimidación en las personas en el sentido del Código Penal Chileno, a una persona que llegó a estar a punto de desplegar una maniobra atemorizante con un cuchillo, para poder después, si las cosas hubiesen resultado como él pretendía, sustraer la billetera, la cartera, lo que fuera. En la praxis, no se discutiría que ese es un caso en el que hay tentativa de robo. Ahora, lo interesante, la estructura típica del robo es que la coacción desempeña una función propiciatoria, favorecedora de la posterior apropiación mediante sustracción. Entonces, la pregunta sería si, desde el punto de vista del fundamento de punibilidad de la tentativa, deberíamos empezar a revisar ese axioma, y más bien pensar que ese sería un caso en que recién habiendo tentativa inacabada en relación con el ejercicio de coacción, el hecho todavía se encontraría demasiado lejos en sentido lógico, o sea, no en conexión de inmediatez, respecto de la posterior apropiación. Y si eso, entonces, debería llevarnos a negar la imputación de una tentativa por robo, y más bien reducirla a una imputación de tentativa de coacción. Hay que ver el problema desde una perspectiva jurídico-historica, el tratamiento 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 jurídico-historica, la historia del 18. al 19. Es el tema de que tenemos un Ereignis en el mundo y que estamos a alguien por ese Ereignis responsable. Así que el punto de la situación de las características, de la situación de la situación en el derecho de la situación, que es el problema de la situación, que es el problema Entonces, desde ese punto de vista histórico, lo que hay que decir en el principio es que el punto de partida del derecho penal moderno tal como al menos fue concebido en Alemania en el paso del siglo XVIII al siglo XIX, es que nosotros constatamos el acaecimiento de un evento en el mundo y entonces a partir de eso nos hacemos la pregunta acerca de si alguien es responsable por el mismo. Entonces, se deja ver de inmediato un estricto paralelo con lo que sucede en el derecho privado, en el derecho civil, donde lo distintivo es el acaecimiento de un evento que cuenta como daño y en función de la constatación de eso nos preguntamos acerca de si alguien pudiese ser responsable por el mismo, lo cual queda en evidencia cuando uno ve lo afirmado por Von List, quien precisamente veía el paralelo, o sea, hacía el paralelo de manera expresa entre la ocurrencia de un daño y entonces la pregunta inmediato acerca de la responsabilidad, precisamente tal como sucede en el derecho privado. Claro, en el derecho privado no puedo indemnizar por perjuicios cuando quiero destruir o dañar algo, sino que cuando de hecho destruir o dañar algo. No, 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 no. Que es así porque aprendemos que no sabemos cómo traigan a alguien, como si alguien y de lo que hicimos. Entonces, durante el siglo XX, y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, vemos el aspecto desde otra perspectiva, porque empezamos a tener, por así decirlo, daños, respecto a los cuales ya la pregunta acerca de quién ha de responder por los mismos, no deja de ser claro. Esto es evidente, por ejemplo, en el caso español, del famoso caso del aceite de colza, pero también en Alemania, en relación con casos de producción y distribución masiva de medicamentos, me permito hacer la referencia, por ejemplo, al famoso caso de la tealionía o el caso de Contraga. Y la consecuencia, la rechspolítica consecuencia, es que nos ponemos siempre más a las actividades, que quizás no pueden darse mal en riesgo. Entonces, la verdad, que 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 la verdad, es no es solo un peligro de la libertad. Es gibt keine Verletzungsparte, nur noch Vorverlagerungen und dementsprechend ist auch der Versuch, die typische Vorverlagerung, etwas, was früh anfangen muss. Also, man setzt nicht beim Schaden, diese Grenze zu ziehen, können wir nicht mehr, glaube ich jedenfalls, nicht mehr teoretisch, also strafrechtsteoretisch, strafrechtwissenschaftlich machen, weil wir eine politische Bewegung haben. Wir legen ja Gesetze aus und können sie nicht setzen. Ja. 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 vale también para la extorsión. Tenemos casos de delitos que son considerados delitos de dos actos y entonces en relación con la cuando ya se ha producido la aplicación de violencia, el ejercicio de violencia estamos en la fase de tentativa, tentativa en todo caso inacabada y todavía falta la segunda conducta, el segundo comportamiento que en todo caso ha de estar vinculado o vinculada con la primera conducta por medio de una relación, por decirlo de dependencia politica o psicológica pero cuando hay delitos, en los que no hay un intento no hay un intento entonces, si se trata, yo estoy aquí, esto es un gran grado cristal y estoy aquí y como si me gusta y mi deseo es que el clases falle y es kapita no hay un intento entonces, tenemos sin embargo delitos donde, para los cuales la idea de una tentativa es por así decirlo impensable y entonces tal, se imagina el profesor quien juece el caso de que un sujeto no voy a hacer la misma mímica, pero un sujeto que ¿cómo no? porque esa nos parte la traducción no, es algo de mí un sujeto que toma este vaso de agua que en principio podría ser un vaso caro, ¿no? de cristal, etc. y empieza a manipularlo, a beber agua del mismo con la intención o con la voluntad de dejarlo caer y destruirlo y entonces la pregunta es si es que de hecho sucede tal cosa si es que lo deja caer la idea de que uno pudiese en ese caso identificar una tentativa excluida por el tipo de acción que consiste en dejar caer el vaso que es una acción que por el hecho de mover mi mano y dejar que el vaso caiga ya la acción está ejecutada completamente y entonces para el legislador moderno esto es una catástrofe y entonces es una catástrofe porque no tiene como, por así decirlo, intervenir ahí entre medio, ¿no? sería que prohibir que King Heuser no manipule vasos con cargo a dejarlos caer, ¿no? lo cual muestra que la cuestión es absurda y entonces por eso, precisamente por eso es que el legislador moderno tiende, ¿no? a adelantar la punibilidad a estadios que permitan controlar ese, o sea, o al menos disuadir ese tipo de conducta entonces la noche tengo un sueño de que vivo en la época de Von List, ¿no? y entonces claro, me despierto, agarro el diario leo y me doy cuenta de quién es el ministro de justicia actual y se acaba el sueño y entonces empieza la pesadilla que el aplauso te dirigió también a Jair Contese por su muy generoso esfuerzo y entonces, bueno, les agradecemos yo en nombre del Departamento de Ciencias Penales pero también en nombre de la testera, ¿no? agradecemos profundamente su asistencia y sobre todo su paciencia de haberse quedado ya hasta las 9 y cuarto de la noche cuestión que celebramos, por cierto y por supuesto quisiera agradecer al profesor Mañalich quien ha tenido la amabilidad de, por así decirlo hacer todo para que estemos sentados aquí nuevamente produciendo un seminario de alto nivel y por supuesto al profesor King Heuser que nos visita una vez más le damos las gracias por su explicación por su exposición extraordinariamente clara y por supuesto por su sentido del humor que siempre es bienvenido en estas tierras así que muchas gracias profesor y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y muchas gracias a todos ustedes